hola cómo están bienvenidos a este vídeo pues buenas noticias por fin se ha revelado qué televisora va a transmitir capitán subasa o supercampeones 2018 para latinoamérica en español latino se trata de cartoon network y parece que él es esa será la primera televisora que lo transmita no sé si después tv azteca en méxico y pues alguna otra ya ya después pero se ha revelado en exclusiva esta noticia a través de la página web de anime manga y televisión que les dejaré el enlace en la descripción ya saben todo el crédito es de ellos a ellos se les dijo que se estrenaría este anime alrededor de julio que no había una fecha definida por lo que leí en la nota y bueno como siempre cuando no hay una fecha sólo dicen un aproximado no sabemos que si vaya a ser exactamente en ese mes pero en cuanto se sepa la fecha yo se las pondré en el título de este vídeo como siempre así que pues atentos a eso vamos a poder disfrutarla aunque le cambiaron los nombres para mí un error de hacer esto pero bueno le daré una oportunidad de verla así a ver qué tal está y para los que querían que les cambiaran los nombres y dejaran los originales japoneses pues muy bien ahora podrán verla en latino así esta serie sorprende porque la trajeron relativamente rapidísimo de salió en japón y rápidamente la trajeron acá la mandaron doblar y van a hacer su primer estreno en el cine porque me parece que cora la empresa que tuvo que ver con traer esta serie junto con biz media ya anunció la preventa para la función de estreno de este anime que va a ser a través de cinemex primero en los cines en méxico va a ser el 1 de junio ahí en cinemex para o sea van a dar unas funciones no sé cuántos capítulos vayan a dar o no sé pero ahí va a ser el primer estreno el 1 de junio a través de cinemex eso va a ser pues para los que quieran comprar sus boletos verla en el cine y demás cosas después está para los los de la televisión que seguramente de alguna forma se filtrará algo del cine como siempre pero bueno mejor esperar a que lo pasen de manera oficial en la televisión no en cartoon network pues buenas noticias porque han estado trayendo con esta pues ya van varias no varios nuevos animes que ya tenían tiempo sin mantener el interés en el anime que por ahí decían vi un comentario que estaría bien que armaron un nuevo bloque de tsunami con capitán subasa dragon ball super no sé si dragon ball kai y por ahí iban a traer otro anime o iban a estrenarlo me parece en cartoon network un anime que salía en canal 5 que olvidé su nombre pero salía los sábados por las mañanas me parece pero me parece uno de esos tipos de anime que no me interesan mucho porque me parecen muy genéricos no así como bakugandine o rey o de ese tipo que pues que no me interesan a mí pero bueno pues es contenido no a fin de cuentas cartoon network si se interesa por este contenido perfectamente puede hablar puede armar un nuevo bloque de anime y también interesarse en traer más contenido ojalá vuelva un poco a eso aunque se pierden las esperanzas pero ahora que televisa y tv azteca de méxico están trayendo este contenido y van a hacer sus bloques de anime bueno que ya hay ya tienen sus bloques más tv azteca ahorita pero después se viene fan y me en canal 5 y va a estar muy interesante eso así que ojalá cartoon network siga esos pasos y haga más o menos lo mismo no entonces pues nada más vamos a disfrutar de este anime relativamente rápido y ya veremos qué tal está el doblaje qué tal pega en el público ya sea nuevo o antiguo con estos nombres originales japoneses ya veremos los comentarios de toda la gente del público en general porque ahora más o menos únicamente los que comentan son los que pues podría decirse más aficionados de la serie pero un público más casual ya veremos cómo reacciona ante esto si les gusta o no si se mantiene si pega o no pega ya ya lo veremos no así que nada más es todo por este vídeo esta noticia se dio a conocer hace días pero bueno ahora me dieron ganas de grabar y lo traigo igual que la noticia sobre el canal sobre el anime de strike de blood en canal pánico que por si quieren verlo ahí está el otro vídeo y pues nada más es todo por este vídeo comenta qué opinas de esta noticia si lo vas a ver si lo vas a ver en cartoon network y demás cosas por cierto felicito a la gente de perú porque me enteré que van a estrenar no sé si estrenaron o iban a estrenar one punch man y también full metal alchemist que por ahí vi muchos comentarios de por ahí público peruano que comentaba ojalá en perú trajeran este tipo de contenido y pum salió la noticia unos días después no de que una televisora me parece que es televisión abierta no estoy seguro pero anunció y lo publiqué en mi twitter y demás cosas no también de que iban a estrenar estos animes en perú así que felicidades para ellos ahorita sólo traigo contenido que se estrena en méxico y no todo sólo traigo una parte de lo que me gusta hablar o de lo que considero más importante más mediático pero pues por ahora sólo hablo de eso no sé qué felicidades para ellos y ojalá acá siga también llegando más contenido de este que nos gusta mucho es todo nos vemos en un próximo vídeo soy dormido y nos vemos